Hoy te voy a enseñar cómo fabricar un maravilloso aceite a base de huevos, ya sea para las estrías, para la piel flácida, para la cutícula, para hacer crecer las uñas, para hidratar la piel, incluso lo puedes utilizar hasta para gotita para el cabello. Lo que voy a utilizar, por ejemplo, siempre que yo compro huevos, yo siempre lo he dicho a ustedes en todos los videos que he hecho, sobre la importancia que tiene la cáscara del huevo. La cáscara de huevo está compuesta 98% de carbonato de calcio, que esto es excelente, ya sea para que usted lo utilice para consumo o incluso lo puede utilizar para su jardín, para sus animales como las gallinas. Yo lo utilizo de diferentes maneras y si quieres saber cómo yo utilizo para consumo el polvo de cáscara de huevo, ahí te puedo dejar un video en la barra de comentarios. Para fabricar este aceite voy a utilizar lo que es el aceite de almendra, voy a utilizar tres aceites que son importantes para el cuidado de la piel. Vamos a utilizar lo que es la cáscara del huevo. Usted, por ejemplo, cuando usted vaya utilizando o cocinando, haciendo revortillos de huevo, usted va a almacenar la cáscara de huevo. Vas a tener un recipiente de cristal también para que hagamos este maravilloso aceite a baño María. Por ejemplo, ¿qué yo hago? Después de haber acumulado aproximadamente dos cartones de cáscara de huevo, yo los lavo súper bien. Antes de guardarlo hay que irlo lavando. Si es posible, usted lo va lavando diario, lo va colocando en un platito al sol para que este se le vaya secando. Porque es importante quitarle todas las bacterias para que cuando usted lo almacene, este no vaya a quedar con hongos, bacterias. Y luego cuando vayamos a hacer el polvo de cáscara de huevo, no sirva para consumo. Pero si usted lo puede consumir, si lo esteriliza y lo limpia súper bien. ¿Qué yo hago? Después de lavarlo, por ejemplo, si usted no lo coloca a secar al sol, lo puede introducir al horno a una temperatura de 350 grados por 5 minutos. Simplemente para que se seque y cualquier bacteria que le haya quedado, esto se haya eliminado. Como ustedes lo podrán saber, el calcio es necesario para mantener sano los huesos, también los músculos, el sistema nervioso y el corazón. Sin embargo, el carbonato de calcio, que es el que vamos a extraer de la cáscara de huevo, también se usa como antiácido para aliviar la pirosis, acidez o calor estomacal. También sirve para la indigestión ácida y el malestar estomacal. Está disponible con o sin prescripción médica, o sea, usted lo puede utilizar. Ustedes saben que al consumir calcio tienen que tomarlo con precaución porque todo en exceso hace daño. Así que hay que tomarlo de vez en cuando, cuando usted se sienta que está deficiente y que le empiezan a doler los huesitos, que usted le dicen que tiene falta de calcio. Usted puede preparar su polvo de cáscara de huevo, introducirlo en batidos, en sopa, en ensalada y comerlo aproximadamente por una semana de poquita cantidad. Lo que quepa en una cápsula, eso es lo que usted va a consumir. Ahora, ¿qué yo hago? Luego de que ya seque el cascarón del huevo, por ejemplo, que lo introduce al horno a una temperatura de 350 grados por 5 minutos, simplemente ya después que está a 350 grados, usted apaga el horno entre los huevos y esto usted lo va a dejar por 5 o 8 minutos, no que se le queme. Usted va a utilizar una licuadora y va a triturar el polvo de cáscara de huevo para que este se convierta en lo que vamos a hacer, en el famoso calcio de cáscara de huevo. Esto, por ejemplo, usted lo puede ir almacenando en un recipiente de cristal y este le va a durar bastante tiempo. Tiene que procurar que este recipiente no tenga humedad para que no se le vaya a coger hongos, bacterias o se le vaya a dañar. Yo siempre que voy comprando cascarones, voy almacenando, voy almacenando hasta un punto que llego a tener bastante cáscara de huevo para poder así obtener bastante calcio de cáscara de huevo. Este calcio de cáscara de huevo no solamente se utiliza para consumo, también se puede utilizar para la piel porque lo he utilizado y me ha funcionado de maravilla para el cuidado e hidratación de la piel. Si usted tiene estrías o piel flácida, no se vaya porque este video es para usted. Miren, ya después que yo pulverizo el polvo de cáscara de huevo, que le hice el procedimiento que ustedes dieron, esto es una recopilación de un video que yo hice, que ahí se lo voy a dejar en la descripción. Para que aprendan a fabricar en sí el polvo de cáscara de huevo porque le estoy dando como quien dice una explicación cortita porque realmente el video es un poquito más largo para que usted entienda cómo funciona, para qué se usa y cómo hacerlo con lujos y detalles. En este caso voy a fabricar lo que es el aceite de cáscara de huevo. En sí no vamos a utilizar ni la clara ni la yema, únicamente el calcio que viene siendo, o sea, el calcio que se extrae de la cáscara, que viene siendo este es el resultado. Un polvo de cáscara de huevo, yo lo almaceno de esta forma, lo puedo almacenar en un recipiente de eso de cocina o en un envase de cristal, ya sea para utilizarlo para consumo o para agregárselo a sus plantas, dárselo a sus gallinas, o sea, es calcio y hay que tomarlo con precaución. Ustedes saben, entonces, ¿qué yo hago con este maravilloso polvo de cáscara de huevo? Aparte de utilizarlo para consumo, también se pueden hacer cosméticos para la piel porque es excelente, porque está rico en nutrición para nutrir e hidratar nuestra piel. Ahora, ¿qué yo hago? Por ejemplo, aquí como les digo, tengo dos tipos de aceite, eso usted siempre tiene que mantenerlo en un lugar fresco que no esté húmedo. Vamos a utilizar un envase de cristal, por ejemplo, que esté seco, que no tenga líquido, porque todo lo que vayamos a utilizar no puede tener nada de líquido, para que nuestro aceite se nos quede intacto. Esto no necesita conservantes, porque ustedes saben que si compramos aceites, esto ya trae su propio conservante. Voy a utilizar dos cucharadas de polvo de cáscara de huevo, que es equivalente a casi un cartoncito completo de huevos. Aquí, como ustedes ven, aquí tengo algunos cinco o seis cartones de huevo. En mi casa se consume mucho lo que es el huevo y yo la cáscara no la tiro. Hago el polvo de cáscara de huevo, ya sea para fertilizar mis plantas o incluso para ayudar a algunas plantas que están moribundas. Voy a agregar una cantidad mínima, menos de media taza de aceite de almendras. Este aceite es ideal siempre para hacer cosméticas. No me pregunten si pueden utilizar aceite de cocina. Utilicen los aceites que les estoy diciendo, porque estos son los aceites que le van a ayudar con ese problema de flacidez, estrías, ya sea acné, punto negro o cutículas. Voy a remover y mezclar. El aceite es amarillo, pero una vez mezclamos el polvo de cáscara de huevo con el aceite, este va a coger una textura y se va a poner como blancuzco. O sea, que se va a cambiar totalmente a blanco, como si esto fuera una leche de polvo de cáscara de huevo. Y este es el resultado del calcio que tiene la cáscara y cuando se fusiona con aceite, este se pone blancuzco. Voy a utilizar un recipiente y lo voy a agregar agua por lo menos hasta la mitad. Lo voy a poner a elvir, pero luego vamos a introducirlo. Nunca jamás introduzcan el pote de cristal dentro del envase para que este no se le vaya a reventar. No, vamos a poner a calentar el agua, que se ponga a elvir mientras usted va mezclando, moviendo esto, que parece ya una leche. Está buenísimo, esto me encanta y me fascina por el cuidado de la piel, para las estrías, para todo lo que usted lo quiera utilizar. Incluso hasta para el cabello, señores. Esto es delicioso para el cabello, es nutrición pura. Para poder absorber mejor, por ejemplo, si es para consumo, usted no tiene que mezclarlo con aceite. Usted puede utilizar lo que es la vitamina D, introducir, por ejemplo, esto en una batida y tomarse una capsulita de vitamina D y va a obtener mejor absorción. Ya que junto, por ejemplo, el calcio y la vitamina D es esencial, ya que esta es necesaria para el sistema digestivo que absorba el calcio y pase al torrente sanguíneo. O sea, si ustedes juntan lo que es el polvo de cáscara de huevo con una capsulita de vitamina D, esto le va a funcionar mucho mejor. Ya una vez mezclamos, tapamos y vamos a esperar que nuestra agua se ponga a hervir. No les recomiendo, como les digo, que introduzcan el potecito de cristal en el agua para que éste empiece a hervir con ella adentro. Cuando ya el agua esté hirviendo, usted apaga la estufa, introduce su potecito bien sellado, porque les digo que busquen un potecito de cristal, que eso venden un kit completo de potecito de cristal. Lo pueden conseguir en cualquier tienda o supermercado, usted elige y puede obtener lo que es un sellador perfecto, o sea, que se selle, que no se le vaya a entrar humedad. Va a dejar esto aproximadamente 10 minutos de reposo, porque la idea es que se fusione el aceite con el polvo de cáscara de huevo o el calcio con el aceite de almendras. Después, pasado este tiempo, ya que pasaron los 10 minutos, usted va a retirar el recipiente del agua caliente. Va a dejar que se enfríe un ratito, no lo vaya a tocar con la mano así para que no se vaya a quemar. Va a mover, o sea, el contenido siempre se asienta, lo que es el polvo de cáscara de huevo se asienta en el fondo. Usted va a mover este para que se fusione o se mezcle nuevamente. Voy a introducir acá también lo que es el aceite de castor o aceite de ricino. Ustedes lo pueden conseguir 100% que sea puro, de eso que venden, ya sea por internet. Yo siempre compro estos galoncitos pequeños, son muy baratos. Es más barato comprar un galón que ir a la tienda y comprarse un potecito pequeño que cuesta 10 dólares. Sin embargo, esto cuesta aproximadamente, creo que 17 dólares y puedes utilizarlo para un año o mucho más tiempo. Igual puede consumir o conseguir aceite de castor que sea 100% como quien dice puro en las tiendas. También vamos a utilizar el aceite de jojoba. Ay, este aceite es maravilloso para desaparecer estas fastidiosas estrías y también ayudar con la flacidez de la piel. Miren, estos tres aceites son una maravilla, señores. Lo que es el aceite de almendra. El aceite de ricino tiene muchísimas propiedades terapéuticas para la piel también, para regenerar. Y el aceite de jojoba ni se diga. El aceite de jojoba es para hidratación profunda para la piel. Hidrata en profundidad debido a su concentración de ceramidas. La ceramida promueve lo que es la hidratación de la piel. Lo que me gusta de esos aceites que estoy utilizando es que no deja una sensación grumosa en la piel. Por ejemplo, que deja la piel como que aceitosa, resbalosa, nada que ver. El aceite de jojoba también sirve para disminuir las arrugas, regenera la piel, es un remedio natural para el acné y reduce las imperfecciones. Así que, señoritas, si ustedes tienen estrías, piel flácida, puntos negros, este maravilloso aceite de polvo, de calcio, de cáscara de huevo junto con el aceite de castor. Miren, el aceite de castor hace lo siguiente. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas, el aceite de ricino o aceite de castor es ideal para tratar afecciones de la piel como irritación, dermatitis, la picadura de insectos. También mejora, por ejemplo, esa piel que ha sufrido quemaduras. Ayuda a disimular lo que son las quemaduras, las manchas. Las cortadas que uno se hace, que a veces le dejan cicatrices muy feas, también ayuda a disimular y ayuda a regenerar la piel. También sirve para el cabello, para hacer crecer las uñas, para hacer crecer las pestañas. De aceite de ricino yo hago gotita para el pelo, aceite para las uñas, aceite para darme masajes. Incluso si usted tiene inflamación en el área de los ovarios y en la pelvis, usted se puede frotar aceite de ricino y colocarse una mantita calientita. Y este también sirve como antiinflamatorio. Y el aceite de almendra ni se diga, porque el aceite de almendra es un hidratante perfecto para la piel. Porque este también al ser antiinflamatorio sirve para tratar afecciones cutáneas. Al igual como el aceite de ricino, este también es beneficioso para, bueno, desaparecer un poquito las arrugas. Porque el aceite de ricino hace esas maravillas también. También se puede utilizar como protector solar para suavizar la piel y dar brillo. O sea, el aceite de almendra, aceite de castor y aceite de jojoba son cosas maravillosas para regenerar esa pielcita que está flácida, que está reseca. Si usted sufre de piel muy así escamosa, este aceite es maravilloso para usted. Porque junto con el polvo de cáscara de huevo, yo creo que es conocido la nomenclatura perfecta, señores. Miren, ya después que ustedes mezclaron sus aceititos, ustedes lo van a envasar de forma, como quien dice, para uso de cosmética. Esto dura bastante tiempo. Ustedes lo dejan, por ejemplo, 10 minutos así, que se asiente un poco el polvo de cáscara de huevo. Y luego con una jeringa usted puede llenar un gotero para que no salga, como quien dice, los fragmentos o los pequeños fragmentos. O puede utilizar un potecito de eso de plástico. Si no tiene uno de cristal, no importa. Puede utilizar un pote de plástico que esté seco. Siempre los recipientes que vayamos a utilizar para envasar tienen que estar limpios, esterilizados y secos. Este aceite lo vamos a utilizar para uso, como quien dice, externo. Solamente lo vamos a aplicar en nuestra piel, en nuestras uñas, en el cabello. Donde quiera que usted vea alguna imperfección, aplíquese ese maravilloso aceite y usted va a ver cómo se va a acordar de mí. ¡Gracias! 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 Ahora, mis ositas, el polvo que nos queda, este polvo no lo vamos a tirar. Usted puede ir mezclando, por ejemplo, poquitos de aceite. No es necesario que esté 100% ya esterilizado, como lo hice con un baño María. Lo que hice fue fusionarlo, por ejemplo, al ponerlo al fuego, lo que hace el aceite de almendra, que se fusiona con el calcio que tiene el huevo y se le expulsan las partículas al aceite. Y estas quedan atrapadas ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo el polvito que nos ha quedado, eso no se tira. Eso usted lo va a colocar en un recipiente así, le va aplicando un poquito más de aceite de jojoba, le puede aplicar otro poquito de aceite de ricino, otro poquito de aceite de almendra. Y este aceite usted lo va a utilizar como un exfoliante para la cara. Si usted, por ejemplo, sufre de piel muy sensible y que no le gusta que nada le roce en su cara, usted puede colarlo como un coladorcito de eso de café, como lo enseño ahí. O sea, como un coladorcito de tela para que no se le vayan los fragmentos. Pero es ideal, a veces, que el aceite tenga esas pequeñas partículas de cáscara de huevo, porque así la exfoliación que vamos a hacer es más profunda. Para exfoliar la piel, una maravilla. Para las estrías, una bendición. Y para la piel flácida, señores, una maravilla también. Miren, aparte de ayudarnos con el aceite, ustedes saben que tienen que hacer sus ejercicios. De vez en cuando ustedes pueden salir a correr, pueden hacer estiramientos, pueden ayudarse con dieta, porque a veces la dieta o la mala alimentación hace que la piel se ponga flácida porque se les va la grasa, o baja muy rápido de peso, o cuando estamos embarazadas, lo que hace las estrías que se revientan, nos salen estrías en la barriga, en los senos, en los glúteos, en las piernas, en los muslos, en toda parte del cuerpo. Este es un coladorcito de café para esas personas que son sensibles y no les gusta sentir ningún tipo de fragmento en su aceite. Ustedes lo pueden colar con un coladorcito de estos. Ya después que usted lo envasa, entonces puede empezar lo que es el uso. Y yo lo utilizo de una forma demasiado personal para mí. Esto es una receta que yo comparto porque es oro, señores. Y a veces a la gente no le gusta compartirlo, que a uno le hace bien y lo quieren comercializar, pero nada que ver, esto lo estoy haciendo gratis para que te ayudes. Porque yo sé lo desagradable a veces que uno se siente como mujer cuando uno quiere ir a una playa y se ve toda esa estría, la piel flácida y se ve así, la piel con manchas. Uno se siente un poco bajo autoestima, ¿verdad que sí? Igual esto lo pueden utilizar los hombres, la mano son las mujeres. Yo me aplico este aceite así en las cutículas también. Si usted sufre de carnosidad que le crece mucha cutícula, es por la resequedad. Porque nosotros las mujeres siempre estamos ahí fregando, lavando el baño, lavando la ropa y tanto detergentes. A veces lo que hace es poner las manitas feas. Si usted quiere tener sus manos hermosas de noche cuando usted ya se acueste, frótese este maravilloso aceitito. Si usted no conoce, por ejemplo, el aceite de jojoba, búscalo en cualquier tienda o supermercado que muchas de estas tiendas lo tienen. Yo mayormente lo compro por internet porque a veces salgo a buscar un aceite a una tienda y nunca lo tienen. Así que yo voy a mi tienda favorita que ustedes saben cuál es. Busco este maravilloso aceite, lo preparo, lo fusiono con otros y hago esto hasta para el cabello. Este gotero que ustedes ven de aceite, de calcio, de cáscara de huevo ligado con aceite de castor, aceite de jojoba y aceite de almendra también sirve como gotero para el cabello. Ayuda a suavizar, también lo nutre, lo hidrata y le da un brillo maravilloso. Y también no es como de esas gotitas que le queda el cabello como pegajoso, nada que ver. Con esto tu mano no te van a quedar como si tú estuvieras la mano engrasada, nada que ver. Porque esta es la maravillosa técnica de estos aceites que no engrasa así como para que se sienta incómodo, sino que te nutre de una vez. Siempre que vayamos a aplicar aceite en la piel, humedezca la piel. Para que esta pueda así agarrar lo que es la nutrición del aceite, porque la hidratación con agua y luego aplicar el aceite de una vez absorbe. Mayormente yo me aplico mis aceites en la noche cuando me voy a acostar. Cuando yo termino de fregar, de limpiar, de lavar el baño, de atender las plantitas, de atender los pollitos, que yo me baño, pues yo como me baño con mis manos húmedas, así salida del baño, porque tengo estos aceites en el botiquín del baño, para yo así cuando esté totalmente desnuda, me aplico mis aceites en el área de los senos, en la barriga, en los glúteos, en la entrepierna, hasta en los pies. Si usted sufre de pie, así que su pie parece como que, no sé, una piedra así de tan duro que está el talón, aplíquese aceitito de noche, para que no se le vaya a poner así esos callos, así de duros, porque la callosidad o los pies así muy resecos, que parecen guayos, es porque usted está muy deshidratada señora. Aplíquese aceite y usted va a ver cómo le va a cambiar la piel, cómo va a lucir, se va a ver diferente, se va a ver más bonita, más brillosa, más nutrida, hasta más joven. Cuando yo tuve mis embarazos, le voy a enseñar algunas fotografías, que hay muchas susitas que me dicen, pero Sita, ¿en qué momento tuviste embarazada? Es que yo tuve embarazada mientras hacía mis videos, y muchos de ustedes tal vez no lo supieron, porque yo no era muy de decir, ah, estoy embarazada, y de compartir esas cosas. Pero aquí como ven, la barriga me creció bastante, yo soy de esas mujeres que cuando está embarazada, la barriga se le brota y se pone gorda, la carita se me pone como de una... Y ahí creció o nació mi preciosa bebé, siempre. Cuando uno está, por ejemplo, en la etapa de maternidad, uno se tiene que preocupar primeramente por los niños, ¿verdad? Por darle lo que es el seno, de dedicarle tiempo, y después que están más grandecitos, usted entonces se dedica tiempo a usted, o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, después sus hijas crecen y usted va a lucir bella y hermosa. Miren, mayormente le salen estrías a uno en los lados, esas estrías o esas rayas de tigre, ¿verdad que sí? O en el centro acá, cerca del ombligo, se le pone la piel a uno muy arrugadita, con estrías, flácida. Esa piel se ve que a veces uno se mira y dice, ya se me dañó la barriga, pero le voy a enseñar cómo lo uso en mi pancita gracias a estos aceites. Si usted tiene las estrías que le bajan en los lados o en los glúteos, usted cuando salga de bañarse, va a subir, bueno, en este caso no le voy a decir que estoy totalmente desnuda, me subí un poco el poloche, y van a dar masaje de la siguiente manera. Aquí esta área usted la va a mojar con un poquito de agua, si usted se bañó y se le secó, mojesela, tiene que mojársela. Y usted va a hacer presión o va a dejar como la barriga, la va a poner súper dura. O sea, es como poner la barriga como si fuéramos a hacer o pujar para que ese músculo, mientras usted se va dando este masaje, también el músculo se vaya tonificando. Usted va dando masaje hacia abajo, hacia los lados. Es como quien dice una sección de masaje por 30 minutos, por lo menos por 10 días y puede descansar. Pero si usted es vaga y no le gusta masajearse todos los días, lo puede hacer interdiario. Pero si usted tiene la piel así de flácida, como se vieron en esas imágenes, diariamente usted se va a dar este masaje circular para los lados. Pero como les digo, ustedes descansen y ponen la barriga dura. Y se van a dar masaje, 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 todo el tiempo así hacia abajo, hacia los lados. Y esto le va a poner la piel súper hermosa. Ahora, si su problema, aparte del estómago, por ejemplo acá, que a uno le salen unas estrías. Miren como lo es en mi barriga y ya tengo dos hermosas niñas, como vieron ahí en las imágenes. Casiamente no comparto imágenes de ellas, pero ahí, como vieron, ahí están. Si es la cara, que usted tiene puntos negros. Por ejemplo, que a veces en esta área, en los pómulos, en la barbilla, se le acumula uno lo que es suciedad, puntos negros. Usted se va a recoger su cabello y en las noches, así antes de dormir, usted va a iniciar una sección. Es como quien dice 30 minutos entre la barriga y la cara, 15 para la barriga y 15 para la cara. Usted se va a aplicar el aceite que le dejamos los pequeños fragmentos, porque cuando, o sea, batimos el huevo no quedan fragmentos muy enteros. O sea, nos queda pulverizado, pero sí se siente cuando usted se folea la cara, sí se siente como que le hace un poco de roce. Esto lo que va a hacer es que va a tratar de quitar el exceso de puntos de suciedad, la va a sacar. Usted se va a dar masajes, incluso si no tiene este aceite que yo he hecho de polvo de cáscara de huevo, únicamente puede utilizar aceite de ricino solo o el aceite de castor solo, el aceite de almendra solo o el aceite de jojoba. No tiene que ser mezclado, porque esto es un facial de aceite. Usted se va a masajear, se va a masajear por 20 o 10 o 15 minutos. Los masajea, masajea, masajea sin cansarse, siempre dando masajes circulares para también ayudar a quitar esas arrugas, cualquier imperfección. Siempre va a estar ahí dando masajes, para arriba, para abajo, para los lados. A veces yo duermo con este aceite aplicado en la cara y al otro día en la mañana, lo que hago es que me lo retiro, utilizando una crema limpiadora. Porque a veces también los jabones, o sea, esos jabones de pasta, yo los he sustituido por jabón líquido, porque los jabones de pasta tienen mucha grasa. No sé si ustedes han visto cuando se baña en la bañera, que se le empieza a crear una costra asquerosa, que se ve sucia. Cuando usted lava eso, se pone la bañera blanca. Pues los jabones de pasta pasa que también se le va acumulando de vez en cuando en la piel, en los pies. Por eso es que cuando uno se baña, tiene que agacharse a lavarse los pies, porque uno muy bonito se lava súper bien las partes íntimas. Usted se deja eso limpiecito, lo que es la cara, la sexila, el cuerpo y los pies, bien gracia. Siempre bájese o abájese a tallarle los piecitos. Igualmente los pies necesitan hidratación, como su cara, como sus partes íntimas, también necesitan cuidado. Vaya de vez en cuando, se hace un pedicure, manicure. Cuando usted vaya, que le vayan a hacer masajes, lleve su aceite de jojoba y dígale que en vez de que le apliquen crema, que le pongan su aceite de jojoba o aceite de almendro o aceite de castor. Y usted se va a acordar de mí. Va a ver que pies más bonitos, más saludables, con la piel súper regenerada y súper así tiernecita, se le van a ver hermoso. Así que besos y abrazos para todas. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la barra de comentarios, que si te dejo, siempre responde. Y recuerde leer la descripción, porque ahí le dejo algunas informaciones extra sobre el polvo de cáscara de huevo y algunos de los beneficios de los aceites que hemos utilizado. Hola queridos ositos, bienvenidos sean ustedes al canal de Osita de Gón. Aquí hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar, todo lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. Como Osita de Gón, nuestro canal lleno de diversión, dale peña y suscríbete y verás que te va a gustar un montón. Oh, suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte, suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte. Fuera el aburrimiento, bienvenida a la diversión. Osita de Gón, tu canal de variedades y emoción, sin importar donde estés o en qué parte. Búscanos, da like, suscríbete, comparte. Osita sabe cuánto vales, por eso enseña desde cómo cocinar a hacer manualidades. Sin duda el más divertido de todos los canales, tutoriales, musicales y cosas fenomenales. No olvides compartir para que más nos puedas ver, con Osita hacemos cosas que antes no podía creer. Diversión, felicidad, un canal de variedad, dedicado a las personas que quieran aprender. Hacemos todo con estilo, mano arriba y corre la voz diciendo cita, estamos contigo. Parece cosa del destino, he aprendido tanto, te agradezco a quien te puso en mi camino. La que iba a arribar, te damos ideas, te vamos a enseñar, tú lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. Con Osita de Gón, tu canal lleno de diversión, dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón. El otro día estaba sin saber qué hacer, aburrido me metí a YouTube buscando algo que ver. Encontré el canal de Osita, di mi primera visita y ahora siempre regreso, no me la puedo perder. Con ella mi vida es grandiosa, he plantado frutas en mi sala que hoy hice maravillosa. Yo no sabía ni albir agua, ahora preparo platos de cocina que te dan la boca agua. Comparte sus videos llenos de diversión, ven, suscríbete al canal y se aparte de la emoción. Dale like, se aparte de la familia, aunque estés lejos, si tienes dudas sobre los que hacerte de un consejo. Aprendo tanto de ella, no paro de hablar, a veces con su locura me pregunto si es normal. Pero hay algo que nadie puede dudar, los momentos pasados con ella no se han de olvidar. Aquí hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar, tú lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. ¡Suscríbete al canal!